Algo inquieta ya Awesome Warrior, la que retrasa la salida. Seguimos esperando por esta séptima prueba. Ya abren las compuertas y están en carrera. Propietaria afuera sale a dominar en los primeros 100 metros. Medio cuerpo al frente. Awesome Warrior para el segundo lugar. A tres cuerpos para el tercero. Valery Strike que domina por solo cabeza a Sheila Marie. Ya va a unos 15 cuerpos última. Amor infinito en el poste. De los 900 metros propietaria un cuerpo al frente. Awesome Warrior afuera para el segundo lugar. A tres cuerpos sigue la lucha para el tercero entre Valery Strike para afuera. Y Sheila Marie junto a la valla interior en el poste de los 600. Awesome Warrior aprieta el paso afuera. Le está dando alcance a propietaria en los 500. A cuatro cuerpos en el tercero Valery Strike que ahora descuenta terreno rápidamente. Entrando en la recta final. Awesome Warrior dos cuerpos al frente. Valery Strike afuera pasa al segundo y ataca. Aquí en los 250 metros finales. Awesome Warrior tres cuartos de cuerpo en la delantera. Valery Strike ataca la parte de afuera. Awesome Warrior se mantiene con medio cuerpo aquí en los 75 finales. Sigue por el pescuezo. Awesome Warrior ataca. Valerie Strike. Awesome Warrior adentro. Tremendo final. Parejas ahí. Awesome Warrior adentro. Valery Strike para afuera entre las dos. La ganadora de este clásico día de la raza.